Bienvenidos a Embajadas y Embajadores, siempre el acercamiento a los temas internacionales, porque es parte de nuestro compromiso conocer más la vida diplomática, pero también los temas que son importantes a nivel de lo complejo y dinámico de la información internacional. En estos días se celebraron, se conmemoró 104 años de lo que llaman algunos el genocidio armenio y otros quieren negarlo, por eso queríamos dedicarle a este tema, pero también entrevistar a un dirigente de la comunidad armenia, empresario venezolano, Miguel Banogian. Ese apellido Banogian, todos los que terminan en Yan son armenios. Correcto, fue en 1913 cuando comenzó la persecución armenia, que duró hasta después de los 20, en donde se estima, se dice 1.500.000 el genocidio armenio en la guerra después del... Todo esto es en la primera guerra mundial, ¿no? Correcto, en la transición del Imperio Otomano, en donde trataron de tomar las tierras de Armenia. Armenia venía de una revolución, de una independencia en 1913. Y dentro de todo ese conflicto donde entró los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, y trataron de intervenir en el Convenio de París. Básicamente ahí surgió la discusión y la autonomía de los armenios con respecto a su independencia de territorio, el oriental y el sur. De todas maneras, Armenia es una nación que tiene muchísimos años. Dicen que es la primera nación cristiana que profesó las enseñanzas de Jesucristo y en esos territorios, claro, cayó en lo que es el Imperio Otomano. Correcto. Que fue extendido hasta el Medio Oriente y también hasta bien en Europa. Correcto. Claro, en la Primera Guerra Mundial, como usted señala, Turquía se alía a los alemanes y al Imperio Estrohúngaro. Tiene que confrontar a Rusia. Correcto. Francia y además que Estados Unidos participa al final también. Correcto. Y a Inglaterra. Correcto. Entonces cuando los armenios quieren declarar su independencia y su autonomía. Y es cuando ocurre lo que llaman ustedes el genocidio armenio. Correcto. Ahí justamente en ese... La discusión que existe en validar o no que fue un genocidio o no, viene en la argumentación de lo que los turcos básicamente han promovido durante años, de que no fue un genocidio, de que fue simplemente una guerra, de que hubo enfermedades y fue una serie de eventos que fueron sucediendo en la cual básicamente terminaron perdiendo la vida un millón quinientos que a la final dentro de los estudios que se han hecho se estima que son dos millones cien al final de todo este curso. Dos millones cien que según las cifras oficiales de un millón quinientos pero que son producto de lo que llaman un primer genocidio sería antes que el genocidio contra los judíos en la segunda guerra mundial, ¿no? Correcto. Pero el segundo genocidio está reconocido. En cambio, en el caso de Armenia hay varias tesis. Hay varios países que lo reconocen. Por ejemplo, en esa primera fase en el convenio de París está citamente los Estados Unidos con el presidente Wilson. Aceptó básicamente a lo largo de la historia de Estados Unidos lo reconoce. Gran Bretaña. Francia lo reconoce. Alemania lo reconoce. Francia. Francia lo reconoce también. Vimos estas semanas anteriores una gran manifestación en París y una actitud muy dura del presidente Erdogan de Turquía contra los franceses. Turquía sigue negándolo, ¿no? Turquía sigue negándolo. Creo que el tema este que estamos conversando del armenio, de que es del genocidio armenio, trayéndolo al concepto actual de la humanidad y del mundo en que estamos viviendo hoy en día, hay que ponerlo en perspectiva porque no simplemente es el genocidio armenio. Estamos viviendo una convulsión internacional con respecto a una guerra religiosa internacional. Entonces, los judíos han hecho su trabajo de tratar de reiterar en la historia de los seis millones de judíos que asesinaron en Auschwitz, que los nazis básicamente fueron la persecución para eliminar completamente la raza judía. Los armenios han perseguido el tema de que se haga conocer también que nosotros fuimos el primer genocidio del mundo y vemos hoy en día en 2019 que lo que hay es una persecución actual en el mundo de guerras religiosas de los musulmanes contra los cristianos, se están viendo las bombas explotar con ciertos sectores y algunas personas que son lobos solitarios. O sea, ustedes tienen una guerra realmente religiosa porque eran el mundo islámico frente al mundo cristiano en ese momento. Correcto. Y tú dices que ahora también hay muchos conflictos de guerras religiosas donde desgraciadamente sigue utilizándose la violencia para acabar a los contrarios. Correcto. Si lo ponemos en perspectiva y estamos hoy sentados aquí y estamos en Venezuela, por ejemplo, en estos días hay un pronunciamiento internacional que habla de Venezuela como el gobernador de la Florida que está llamando el tema de Venezuela un genocidio. O sea, dependiendo el tema de cómo se interprete. Cada uno tiene una visión política sobre temas que son históricos en definitiva. Correcto. Eso pasa con los armenios. Totalmente. Sin embargo, hay estados muy desarrollados, incluso el parlamento venezolano creo que hubo un pronunciamiento aceptando que fue un genocidio. Correcto. Pero todavía hay gobiernos que se niegan. Totalmente. Ahora, ustedes que son descendientes armenios, hablan de esa gran marcha forzada que venían sobre todo de las provincias de Rusia después de la victoria o batalla de Ban hacia el Medio Oriente que fueron en condiciones infrahumanas, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue ese camino? Una persecución completamente canibalesca en donde ahí vino la migración forzosa de millones de armenios que se repartieron alrededor del mundo. Vemos en Argentina, en Buenos Aires, hay más de 500 mil armenios. Pero se fueron al Medio Oriente forzados porque de ahí se fueron a otros países. Correcto. Migraron hacia Siria, migraron hacia el Líbano. Por ejemplo, mi padre llegó a Venezuela en la época de Pérez Jiménez. Sobre eso vamos a hablar después de compromisos comerciales porque tenemos ya que ir al corte y después conversar un poco de la situación personal. Un armenio que nació en Maracaibo, que es un empresario venezolano, que nos viene a hablar hoy del tema armenio, sobre el tema del desnocido armenio, que algunos estados lo niegan, pero él tiene la expresión directa de lo que sus abuelos y padres han sufrido. Entonces, cuando él regrese, nos va a hablar de su situación personal. Ya regresamos.